Este pequeño objeto fue encontrado en 2015 en el lodo de los canales de la ciudad holandesa de Del. Su descubridor, desconociendo su procedencia, decidió subastarlo en Internet. Un médico español pujó por él y por tan solo mil euros consiguió incorporar a su colección el primer microscopio de la historia. Lo había construido Anton van Liebenhoek hacía 341 años. Este comerciante de paños flamenco, acostumbrado a trabajar con lentes, desarrolló un microscopio sumamente potente. Consiguió 300 aumentos que le permitían observar protozoos, glóbulos rojos, espermatozoides e incluso bacterias. Aunque Liebenhoek creó más de 500 ejemplares, en la actualidad solo existen 10. Y este, que podemos ver en el Museo de la Evolución Humana, es el único que se ha sometido a todas las pruebas para constatar su autenticidad. Junto a esta pieza única, en esta exposición se pueden ver dos libros de gran valor, una vidriera del siglo XVII y 20 microscopios más de la colección de Tomás Camacho. Junto a esta pieza única, en esta pieza única, en esta pieza única, en esta pieza única.